...antes de poner el peso encima. Cuidado, sin duda hay que cuidar cada paso. Y también donde pones las manos, hay muchas pequeñas guaridas, grietas y junturas que albergan, viudas negras y tarántulas. Cuidado con eso. Muy bien, voy a trepar aquí, hasta arriba. Vengan, vengan a ver, vengan, con cuidado, vengan. Una vez silvestre, la ven subiendo ese tronco, ¿la notan? No es sorpresa encontrar estas aves de caza aquí. Los colonos españoles trajeron ganado aquí hace 500 años. Cabras, jabalíes, gallinas, todas se criaron bien en la isla. Siempre hay que ganar más energía de una presa que la que se gastó cazándola. Estas aves son las más difíciles de atrapar, pero alimentan mucho, de modo que vale la pena. Son astutas. Dejemos que se calme un poco. Es tentador correr y atraparlas, pero son muy rápidas y escurridizas. Es mejor acercarse con cautela y disimulo. No hagan ruido. Subí aquí para ubicarla. Y miren, allá está esa pícara. La atrapé. Una gallina salvaje. Y me hizo... ...trabajar bastante. Lo que más quiero es la pechuga, fíjense. Cuando yo era niño, solía cazar bandadas de palomas y volvía a casa con una faltriquera llena, casi una docena de ellas. Y solo aprovechaba la pechuga, como ahora, y dejaba el resto, todo el resto. Tenía así, pechuga frita, para desayunar. Siempre era deliciosa. Voy a cocinar esta. Es carne con bacterias y parásitos. Es importante cocinarla bien. Si aún está rosada al medio, regrésenla al fuego. Buena carne magra, con proteínas, y que valió la pena cazar. Al ascender más, encuentra un nuevo panorama. La piedra caliza filosa domina el terreno. Realmente hay que mirar donde pones los pies. Esta piedra caliza... ...está tan erosionada... ...que más vale quedarse con las piedras. Esta es una capa débil que cubre grandes hoyos, como ese que hay ahí. Brutal. Trapecé. ¿Estás bien? ¿Cortaste? Hay que ser muy, muy cuidadoso aquí. Adelante veo una zona luminosa a través de los árboles. Puede ser un claro, pero la tierra se ablandó. Está resbalosa y empinada. Muy empinada. ¡Wow, wow, wow! Eso es mucho más grande de lo que pensé. Véanlo, ¿alcanzan a ver? Debe haber unos 25 metros de profundidad. Unas raíces largas salen de la pared... ...y da la impresión de que llegan hasta el fondo. Puede ser una forma de salir de aquí. Esta se ve bien, es grande y fuerte. Como un tubo de bomberos natural, ¿se fijan? Muy bien, lo intentaré. Eso es. Se puede ver hasta abajo. Bien abajo. La raíz tiene una corteza muy dura. No es fácil usarla. Siento dolor en las... ...joyas de la familia. Mientras voy bajando, la raíz se adelgaza cada vez más. No puedo colgar mucho rato, pero necesito un respiro. La rodeo con las piernas, enlazo los pies... Luego aprieto... ...y eso me deja... ...frenado... ...para que la circulación mejore en mis brazos. Además, tengo los dedos muy... ...lastimados con el roce... ...de las lianas de ayer. Ahora, el esfuerzo final. Espero que esta enredadera soporte mi peso. Muy bien, dejo la enredadera. Y veo que... ...está despejado aquí. Eso es bueno. El suelo de la selva entra en declive... ...y los árboles van raleando. Muy despejado. La luz me guía afuera de las lomas... ...y los campos de cultivo son anticipos de la civilización cercana. Definitivamente todo esto es tierra cultivada. Y este sendero me sacará... ...de la zona salvaje. Y miren, hasta hay un aguacate. Esto sí es parte... ...del paraíso del Caribe. ¡Muchas gracias! No, no, no... Gracias por ver el video.